Miren este lindo ortoño, querida he visto feo, hay que quitarlo feo, serás un primor. ¡Es de helada! Estaría caliente si hubieras llegado a tiempo. A lavar y a secar, deslumbrante te voy a dejar, esta fórmula no va a fallar, nos vas a brindar honor. Mula, ¿qué es esto? Notas, para no olvidar nada. ¡Sostén esto! Necesitarás más suerte de la que creí. Ya verás, por aquí, los muchachos pelearán por ti. Con fortuna y penada, sí, nos va a salgar honor. A su familia gran honor, la chica va a brindar, si un buen partido es, el que hoy podría ganar. Debe ser especial, calmada, obediente, muy servicial, gusto fino, que figura ideal, nos vas a brindar honor. Servimos al imperio que a los surnos va a vencer, con armas el marrón, con hijos la mujer. Al final, al final, te ofrecerás, te ofrecerás, lo mejor de los surnos va a ser la mejor de los surnos, la mejor de los surnos, la mejor de los surnos. Los surnos va a ser la mejor de los surnos. Ya estás lista. ¿Aún no? Una manzana para la serenidad. Un pendiente para el equilibrio. Un collar de jade, orgullosa lleva, y un grillito suerte da, así no habrá problema. Voy con fe a pedir, que esta vez me ayuden a cumplir, mis ancestros han de intervenir, y a mi padre daré honor. Si a la casa me entera, vamos, hay que miedo, vamos, vamos. Tengo razón que cuidar, su destino pronto va a cambiar, y me quizás hechas para amar, quizás de una para dos. Nos vas a brindar, nos vas a brindar, nos vas a brindar, nos vas a brindar, nos vas a brindar.